Bueno, a ver, ¿usted va a montar el caballo ahora? Sí. A ver, pues. ¿Por primera vez? ¿Por primera vez? Sí. Esta es más alta. ¿Qué pasa, güey? Es que es más alta. No, está más en el bordo. Vaya. Vaya, Mr. Nuegado. ¿Qué pasó, güey? Y usted, ¿qué siente, Mr. Nuegado? Yo me siento bien, porque yo ando un animalito de estos. ¿Un animalito de esos? ¿Qué no son caballos, güey? Sí, pero ni modo, son animales. Salga para allá, pues, con tortugos. ¿Y usted, tortugos? Bueno, yo por primera vez, algo nervioso. ¿Por qué nervioso? Porque nunca me había montado. No, 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 no. Bueno, adelante, y otro atrás. A ver, pues. No se alejen. Bueno, así que recuerden, somos el salvador de cerca, 503. Así que montando a caballo con Mr. Nuegado y el tortugo. Así es. Y, yo si miran este video, un saludo para todos los que lo miran. Ajá. Ustedes venían a El Salvador a montar un caballo. ¿Y usted, tortugo? Bueno, igual, les hago la invitación, que vengan a El Salvador a dar una caminata en caballo. Dice Mr. Nuegado que él se siente como el zorro. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Hay que animales, por nieto, eh. No, son bravos, no han enojado ellos. ¿Y qué muerden, pues? No, pero hay unos que muerden y otros que tiran patadas. Sí, son chúcaros, brincan. ¿Son chúcaros? Sí. ¿De jaripeo? Sí, hay unos que brincan duro y lo botan a uno. A ver, pues, una galopada. Va. Una galopada. Una galopada, de aquí para allá. A ver, Mr. Nuegado. Va, pues. Carrerita, pues. Ustedes primero, Mr. Ustedes primero. Denle, pues. Hágalo trotar, pues, tortugo. No puedo. No puede. ¿Se puede? Sí, lo único que se corta es que se dan las medulas las renes. Esa puta manos de caliente. No, papá. Me va a ir a dejar trabajo. ¿Ya tú? Ya tú, esto. No, todo que se lo tenga. Se lo voy a hacer. Bueno, entonces, hasta la próxima, tortugo. Bájese, pues. Vamos a ver. Primero que baje, Mr. Nuegado. Venga, tenémelo, pues. Ahí, bájese, hombre. Vaya, eso le costaba. Hola. Ya me estoy de, pa. ¿Ah, tortugo? Sí, hombre. Hola. Ya sabe. Ya. Yo creo que le vas a hablar. Vaya, entonces, para despedir, tortugo. ¿Y usted, cuéntanos? No, lo que yo quiero decirle a todos nuestros amigos que lo sigan viendo y que sigan compartiendo nuestros videos, porque vamos a hacer cosas más. Vamos a seguir haciendo más videos. ¿Y la iguanita? Por aquí anda. ¿Y no te mentiras? No, hombre. ¿Cómo que me voy a hacer de mentiras? Esto es mi maldita. ¿Y usted, tortugo? Para despedir. Bueno, que vean los videos y que les den like, que queremos más suscriptores. Y que los compartan. Saludos para Marisa Flores y todos los que los ven ahí. ¿Para ir y flores también? Sí, también. Para ir y flores. Ah, también para Rosmery. Ayer me escribí. Un saludito ahí. Saludos para Rosmery también. Ah, saludos para Rosmery. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. De acuerdo. También para Glenda Ala. Ah, también. Para Glenda Ala. Y para Gisela Trujillo. Bueno, para todos los que nos escriben. Sí, para todos. Saludito ahí. Saludito.